¿Qué onda amigos? Ya descansé, relajé y divertí en esas semanas que no he subido ningún video Inclusive las historias que he subido a Instagram me han respondido y platicado conmigo bastante bien Aún pese a que no he subido videos, así que es bastante padre que aún pese a esto me saluda en diario Así que por esto es momento de seguir haciendo videos Tanto de cosas que no les he mencionado en la experiencia con mi vehículo Como han ido las modificaciones al paso del tiempo, si se han desgastado, si siguen igual como si fueran nuevas Cosas que me gustan de mi vehículo como por ejemplo equipamiento, cosas que no me gustan En fin, todo lo que pueda ser útil para ustedes Además ya saben cotorros con clubes, eventos y cualquier cosa que se me vaya ocurriendo Esto mientras se vende mi vehículo, puesto que los diarios se me comienzan a venir encima Porque como saben me voy a finales de octubre a Australia y es un viaje de 6 meses en el cual voy a ser un diplomado Y pues no me quiero quedar con las ganas de seguir compartiendo videos Así que si, aún no se ha vendido Y si no los han visto les recomiendo que vean videos pasados Porque yo les he explicado incluso mi experiencia con clientes Cómo me ha ido, qué ha pasado con esto Posibles proyectos entre más cosas Y francamente creo que es un gran vehículo que se merece un buen dueño o dueña Además de que he considerado que como el día que va a ser dentro de muy poco Inclusive esperarme y cuando regrese podría tener incluso un vehículo aún mucho mejor Por supuesto con un presupuesto más flexible Ahora, algo que también les comparto Es de que también entiendo que por el precio de un vehículo 2017 Muchas personas podrían preferir un vehículo de años anteriores como 2012-2014 Quizá de una gama un poco superior O sea de un segmento más arriba Pero realmente no conocemos bien el estado del motor Si sus servicios fueron hechos a tiempo en la agencia Pisas de desgaste que deben reemplazarse Que sí pueden representar un gasto extra En general todo el coche Entiendo la complejidad de comprar y vender un vehículo usado Además claro que hoy día es bastante complicado Juntar dinero y pues comprarte un coche con este dinero Comprar un vehículo de incluso 100.000, 150.000 pesos mexicanos Ya es un gasto Así que creanme entiendo lo que está pasando Y a todos los amigos que han querido a Dracar Y me han dicho que no es posible en estos momentos Los entiendo y no se preocupen Verán que con poco tiempo tendrán un vehículo similar o mejor Si les sigue intención a mi vehículo Dracar Ya saben que me pueden contactar en cualquier red social La red social de su preferencia Ya saben que son personales y que sí contesto yo Y con gusto les respondo y podemos fijar cita Si veo que realmente son seguidores del canal Les puedo dejar el vehículo Mi vehículo Incluso en 230.000 pesos Así como está Con todo Realmente lo vendo no porque no me guste Porque la verdad me encanta Todo el historio en estos dos años Y cariño por miles de personas que le hemos dado No tiene precio La única razón para venderlo Es que siga haciendo videos Hasta la próxima Posdata Aquí están algunos anuncios De otros vehículos del mismo modelo Que están en venta Ahora sí creo que lo que estoy haciendo es por ustedes Para seguir haciendo Tequila Mundo No sabía cómo acabar este video Así que lo he hecho del modo en el que mejor comparto las cosas A través de un video Acompáñenme ¡Gracias! 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 Toda la información está en la descripción Desde ahora está la venta de Raka ¡Gracias! ¡Gracias!